Cumbia sabrosita, oye mami, ponte traviesa que soy tu nene malo y esta noche te voy a dar serrucho Oye, hey, hey, venga, jeje, y toma cuenta la beca de los teclados desde los pantanos de escena Para ti y para todo lo que quiera le damos serrucho Otra vez, otra vez Fiesta, 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 fiesta Se prendió la fiesta, otra vez como dice, esta noche guapé, ve Táiganse las cheras, porque voy, porque voy a dar serrucho Serrucho, serrucho, esta noche Serrucho, 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 esta noche Y serrucho Y todas las chavacas causando con el serrucho Eso, y eso va para tomar la banda En paraíso como el canto La gente de Chiapas La gente de Campeche Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche el serrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche el serrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche el serrucho ¿Cómo dice? A mi compa Mila se le rompió La cama que Carlos me dio La dejó pa' que se la clave Clave, clave Cla, clac, 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 clave ¿Otra vez? Otra vez, otra vez ¿Por qué? Porque yo soy el que la clava Clava, clava Cla, clac, 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 clava Cerrucho, cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche el serrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche el serrucho ¿Otra vez? A mi compa Mila se le rompió La cama que Carlos me dio La gran compa que la reclara Porque yo soy Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Cla, clac, clac, clava Y yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Ay mamá Y en el Chapotón Mi compa el calamar También quiere que se la clave La cama También Roda Quiere que se la clave La cama Nati y la silencio También quiere que se la clave La cama, la cama, la cama Mi hermano a checame También Esa es la clave Clave La cama, la cama Tu casa y su carpintero Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá A ver más rápido, más rápido Moviendo la cadera, la cintura Sa, 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 sa La mujer moviendo, moviendo, moviendo El cerrucho La cadera, la cadera Sa, sa, sa Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Ay mamá Y eso es para que lo bailes a un osito A tipo de la beca Negros sagrados Reciben salud Y ahora van a estar en ley Hasta paraíso Otra vez Cerucho, cerrucho, cerrucho Oh, 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 oh ¡Adiós!